Vamos al Estado de México. Fue detenida una persona que habría cometido un robo en el transporte público. Osvaldo Müller tiene los detalles. Osvaldo, adelante, buen día. Tania, muy buen día. Comentarte que el día de ayer, miércoles, alrededor de la una de la tarde, una unidad de transporte público de la Ruta 27 circulaba sobre el periférico norte en el tramo que corresponde al municipio de Tlanepantla. Sin embargo, al llegar a la zona conocida como la Quimex, cuando se dirigía hacia el Metro Cuatro Caminos, un par de sujetos de entre 18 a 25 años de edad cometieron un atraco en contra de los usuarios. En las imágenes que podemos observar, se aprecia a uno de ellos sentado a un costado de la puerta y posteriormente su cómplice llega hasta él de una maleta tipo mariconera. Desenfundaron dos armas, una de fuego y otra más punzo cortante con la cual amagaron a los pasajeros. Finalmente perpetraron el robo, huyeron, pero fueron los mismos usuarios quienes pidieron el auxilio a una patrulla de la Policía Municipal de Tlanepantla que se encuentra en esa zona luego de que estos presuntos delincuentes trataron de huir. Pero si te parece, vamos a ver cómo es que se vivió este asalto y cómo es que los pasajeros reaccionaron de manera inmediata para lograr detener a uno de ellos. Vamos a ver cómo es el plan de la Policía Municipal de Tlanepantla que se convirtió. Vamos a ver cómo es que está encontrado el modelo de Tlanepantla que nos ha reducido. Ahora marchemos el número de Tlanepantla. Vamos a ver cómo se va 우리 al LAPAN. Vamos a ver cuál es el número de Tlanepantla que se convirtió en los pasajeros. Vamos y vamos a ver cómo es que el número de Tlanepantla que se convirtió en el PAN. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.